Estamos por acá en casa trabajando desde Ecopade, ahora estamos junto con Dani Torrici, la directora de planificación que todos y todas conocemos del área de Ecopade, que junto con otras áreas, Ciencia y Tecnología, CFI, hemos elaborado nuestra tercera guía, que continúa así a las dos anteriores, la última fue Cultivar en la Ciudad, y hoy tenemos el gran gusto de presentarla en sociedad a todos ustedes, la guía número 3, que es Proyectar y Realizar. Una guía práctica con distintos capítulos, 7 capítulos en total, para poder ayudarnos a que cuando tengamos una idea, poder esta idea ejecutarla con un proyecto concreto, claro, siguiendo determinados pasos. No toda idea es un proyecto. Para que una idea llegue a ser realidad, necesitamos instrumentar o armar un proyecto y ejecutarlo. Y esto es en lo que consiste la guía número 3 que ponemos a disposición a partir del día de la fecha en Ecopade, en nuestras páginas web y en nuestras redes sociales, que son todas, por supuesto, de acceso libre y gratuito, en donde cada quien pueda descargar esta guía. Dani, ¿nos contás un poco más sobre los capítulos? Bien. Lo primero que destaco, como vos decías, es que de las tres guías, esta es la primera que armamos entre las tres áreas de Ecopade, CPI, Ciencia, Tecnología y Planificación, así que eso es algo que le dio mucha riqueza a este documento. Y la guía, bueno, está organizada en 7 capítulos donde vamos a repasar conceptos básicos de qué es un proyecto, qué significa un proyecto, un presupuesto, y ahí vamos a ir desplegando el paso a paso escrito de una manera muy sencilla para que todo el que tenga una idea vea si esa idea es factible de ser transformada en un proyecto y ir guiando a la persona con distintas metodologías, con distintos enfoques, para que transforme esa idea en un proyecto, bueno, factible de ser implementado. Está puntualmente pensada para quienes emprenden, quienes son personas innovadoras, creativas, que tienen algún tipo de proyecto, pero también para las organizaciones de la sociedad civil y también para los gobiernos locales, porque es una manera de empezar a escribir muchas veces esas ideas que uno tiene sueltas que son soluciones a problemas que tenemos los gobiernos locales o en la misma ciudadanía, digamos, en la sociedad, y que, bueno, transformarlas en un proyecto nos hace encontrar el camino para llegar a la solución, ¿no? Perfecto. Y el, clarísimo, un poco la idea es darles, como siempre es de Copade, herramientas que pueda usar la gente en general, por supuesto, en este caso también las organizaciones, como decía Daniela, de la sociedad civil y los propios gobiernos locales, ¿no? Y el capítulo séptimo tiene, me parece, sexto y séptimo, tiene algunos lineamientos concretos de cómo lograr el financiamiento de este proyecto que va a ejecutar X idea, ¿no? Y en el capítulo último, el séptimo, tenemos algunos ejemplos concretos cómo hemos logrado llevar adelante algunos financiamientos de determinada idea. Me parece que es de súper utilidad, como decíamos, para creativos, innovadores, emprendedores, organizaciones intermedias, los propios municipios. Así que una vez más, Copade, acercando herramientas útiles, concretas, prácticas, prácticas, fácilmente entendibles, leíbles, para ponerlos en práctica. Más me parece, Dani, en este contexto en el que estamos viviendo, de esta cuarentena, de este aislamiento, que es obligatorio, que es preventivo. Bueno, Copade está con una serie de herramientas en sus redes sociales, en su página web, tratando de acompañar, trabajando desde la casa cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Copade, acompañándonos, dando contenidos y también dando determinadas contenciones en los productos que vamos desarrollando de Copade. Hoy, entonces, presentamos formalmente la Guía 3, un trabajo integral, integrado, de todas las áreas de Copade del gobierno de la provincia de Leuquén. Así que felicitar, Dani, a todo el equipo que ha trabajado, que sigue dando ideas, que sigue gestionando y ejecutando, ya ahora trabajando desde casa, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que el trabajo integrado se nota y, como vos decís, llega en un momento bastante oportuno, porque quien ande con alguna idea o algún proyecto ahí a medio de armar, bueno, es un buen momento para leerse estos siete capítulos, darle la forma final y poder construir su proyecto. No quiero dejar de decir que nosotros, como Copade, somos el punto focal respecto al tema de ODS y esta guía también tiende a apoyar y a que se cumpla el ODS 8 y el ODS 9, que tienen que ver con el trabajo digno y que tienen que ver con la innovación y la industria. Así que, bueno, es también un pasito más que damos respecto a eso y ayudamos a los gobiernos locales a que también se sumen a esta agenda, bueno, dando esta herramienta, ¿no? Porque las otras dos guías anteriores, Dani, también estaban vinculadas con los ODS, ¿no? Exactamente. La primera, por ahí, más destinada a personas de los gobiernos locales, a referentes de los gobiernos locales, bien centrada en el ODS 11, el de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Ya la 2 era para la ciudadanía en general, vinculada al ODS 11 también, y al ODS 2, el de Hambre Cero. Bueno, y esta es como para un público ahí intermedio. No es para toda la ciudadanía, porque tal vez quien no esté emprendiendo o no tenga algún proyecto en mente, no le interese el tema. Tampoco es para sí o sí personas que trabajen en municipios. Es como hay un gris, quienes estén interesados en emprender, en crear o tengan alguna idea o proyecto, bueno, van a poder utilizarlo. Brevemente, ¿qué son los ODS, Dani? Bueno, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados en una agenda que la ONU nos plantea. Son 17 grandes objetivos que nos ponemos como metas para cumplir hasta el 2030. Cada ODS tiene distintas metas adentro y distintos indicadores para ir entendiendo y monitoreando cómo los cumplimos. Y nosotros, bueno, desde Copade tenemos muchísimas políticas públicas que tienden al cumplimiento de uno u otro de esos ODS. Así que, bueno, vamos en buen camino intentando con las demás áreas de gobierno ir cumpliéndolos, ¿no? Son temas muy amplios. Buscamos la manera de hacerlos concretos y iteratorializarlos. Muchas gracias, Dani. Para cerrar, como siempre nos gusta decir en Copade, somos Copade y hacemos planificación con perspectiva de derechos. Un abrazo virtual muy grande a todas aquellas personas que nos escuchan hoy a través de este medio al que estamos pudiendo llegar. Gracias, Dani. El agradecimiento extensivo a todo Copade, que siempre se lo hacemos a través del WhatsApp grupal que tenemos. Y a seguir, a seguir atravesando esta realidad con responsabilidad, sensibilidad y solidaridad. Un abrazo muy grande. Abrazo. Yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!